Te vas a morir En serio, creo, o sea, yo no sé nada de la historia de España Pero sé que Franco y todas las personas que lo ayudaron Fueron unos malditos Creo que fue peor que Hitler incluso No sé si mató más gente, no Evidentemente no, pero Pero que fue terrible, fue terrible Se rompió tu reloj Qué pena Decirle a mi hijo Decirle a qué hora murió su padre Decirle que yo No, no que ella Se abra tu nombre Y que la cosa le vaya para arriba es lo mejor Bien Justicia poética